Un, dos, tres Hey amigos, ¿qué tal? Vamos con otro vídeo Este vídeo va a tener dos partes Dos, digamos, dos respuestas a preguntas que me habéis hecho No es un pregunta y respuesta propiamente dicho Pero sí quiero responder a dos preguntas que me parecen importantes Porque se repiten muchísimo en los comentarios vuestros Y quiero, que bueno, quiero contestarlas para que quede claro el porqué de estas cosas Y quiero deciros que hoy sí he salido equipado, no como el otro día Algunos de vosotros me ha reñido un poco Y creo que tiene razón Entonces, pues bueno, llevo los guantes de cuero perforados Llevo la cazadora de verano que también va perforada con sus protecciones correspondientes Y llevo encima de los pantalones vaqueros un cubre pantalón Que lleva sus protecciones duras Y bueno, las corduras Es un cubre pantalón porque llevo una cremallera, digamos, lateral Con un velcro que se quita y se pone No hace falta quitarte los pantalones Y también llevo las botas de moto Se ven ahí, yo creo que sí Bueno, al canal no La primera pregunta Que se ha repetido bastante Muchísima gente lo está diciendo ¿Cuándo voy a enseñar mi cara? ¿Vale? El tema de enseñar la cara Yo particularmente Bueno, hay muchos motobloggers que no lo hacen Cada uno tendrá sus motivos, no lo sé Yo, la verdad, es que no enseño la cara Porque Tengo un defecto físico De nacimiento De una enfermedad que tuve cuando nací Y bueno, mi cara no es una cara normal y corriente Ya os digo Tengo un defecto Físico No quiero enseñar la cara realmente Yo todavía estoy muy poco tiempo Ya os digo No sé Igual algún día la enseño Porque bueno, no es que vaya por ahí por la calle tapado, ¿no? Pero Muchísima gente me conoce Y tengo trabajo en cualquier parte Pero bueno, no Ahora mismo no creo que me aporte nada Al canal enseñar la cara Y lo hablaba con Bradster Antes de empezar con el canal Y yo se lo decía Digo, mira El enfoque del canal que yo quiero hacer No quiero enseñar la cara No quiero hacerlo No sé Igual algún día Lo hago No lo tengo claro Pero en principio Lo digo por toda esa gente Todos esos suscriptores Que me habéis preguntado Que me habéis preguntado cuando voy a enseñar la cara Y mucha gente ya lo hace como un imperativo ¿No? Ah, un vídeo enseñando la cara Ahí estoy Pues En principio, amigos No lo voy a hacer Que no sé cuándo lo haré No creo que tenga que ver con un número de suscriptores Tampoco Mucha gente dice No, cuando llegue a los 30 Cuando llegue a los 50 Cuando llegue a los 100 No lo sé No sé siquiera si llegaré a esas cantidades De suscriptores Entonces En principio no No lo voy a hacer Ya os digo Nací con una enfermedad Que me produjo Un defecto físico Luego a los 7 años Me dieron una radiación en la cara Que me la quemaron Para evitar esa enfermedad que tenía Me quemaron la cara Y bueno Pues no tengo No soy un tío guapo Entonces pues no tengo ganas de eso En principio No lo sé Ya veremos ahí lo que pasa Entonces pues No ansiéis con eso De enseñar la cara Porque Porque ya os digo Que Que ahora No va a ser Y la Segunda parte O sea O la segunda pregunta Es otra Que lo han comentado Esta incluso Muchísimo más El tema de jugar Con Con Fargan El canal Cuando lo Lo cree Siempre ha sido Con la ayuda De De Braster Si no Seguramente Esto no se hubiera llevado Se hubiera llevado a cabo Y cuando lo cree Yo lo cree Pensando en principio En hacer Motoblog En hacer Las cositas Que hago De taller Las transformaciones De motos Que quiero hacer Y no estaba enfocado Al gameplay Muchísimo menos A mi siempre me ha gustado Jugar a la play O en el pc O en donde fuera Siempre me ha gustado Jugar Por eso Braster Tiene Las plays Que ha tenido Desde la 1 Y Porque yo también jugaba Evidentemente Hace muchísimos años Que jugaba Al gran turismo A este de coches Tan famoso Pues yo creo que Con la play 3 Creo que fue Ya jugaba Al gran turismo Y bueno Pues cuando se acostaban Los críos Que entonces eran chiquitillos Pues yo me ponía a jugar Y cuando me dejaba la jefa Pero Hacía muchos años Que no jugaba Es verdad Pero bueno Siempre es una cosa Que me ha gustado Entonces Esto ha surgido No sé Ha surgido Porque Braster Tiene el canal De De juego De gameplay Y Pues dijimos Coño Hacemos un vídeo juntos Y tal Pero no estaba No estaba programado En el principio del canal El jugar con Fargan Que es la cuestión Que vosotros me habéis hecho Muchísimo Más que una cuestión Bueno Hay mucha gente Que lo hace como pregunta Y juega Y juega Y juega Con Fargan Y juega Con Fargan Y juega Con Fargan Yo por mí Jugaría con Fargan Y jugaría Con quien fuera Yo no tengo Ningún problema En jugar con nadie El El tema Es que ellos Son los que Tienen que jugar Conmigo O sea Si ellos no quieren Pues por mucho Que yo quiera No puedo jugar Con ellos Y lo que ha pasado Con Fargan Es que en principio Braster Parece ser que lo habló Con él Le comentó Ah pues si Vamos a jugar Con tu padre Que tal Que cual Fargan y yo Nos conocemos Personalmente Vosotros sabéis Que Fargan Estuvo viviendo Con Con Braster Y estuvieron viviendo En una casa Que estaban viviendo Previamente Nosotros La familia Mujer Mi hija Mi hijo Y yo Los cuatro Nos fuimos De esa casa Y se quedaron Ellos Se quedaron Pues Stratus Fargan Y Braster O sea que Los conozco Personalmente He comido Con ellos Fargan Antes Lo conocía Porque vino Vino A dormir A casa Un No sé Estuvo Un par de días Aquí en Archenas Cuando él Vivía en Toledo Y lo conozco Claro Que lo conozco De sobra No es que tengamos Amistad Pero bueno Si que nos conocemos El tema Es que Fargan Al principio Le dijo Que vale Que sí Que bueno Que No sé Yo creo que fue Un poco antes De irse a vacaciones De vacaciones En julio Pero a la vuelta Que ya os había dicho yo Que jugaríamos En agosto Porque ya estaba La cosa Más o menos Vista Así Yo Bueno Yo no sé Lo que he hablado Con Con Braster Las veces Que han hablado Pero bueno En principio Braster Me había dicho Que sí Pero ayer mismo Ayer Hoy es jueves Pues ayer miércoles Me dijo Que Que bueno Que no quería Fargan grabar Porque Bueno Me dio Dos razonamientos Yo no sé Lo que he hablado Hablado con él Ya os digo Tampoco he querido Preguntarle más Le dio dos razonamientos Que bueno Ya cada cual Lo que piense de ellos Yo los voy a decir Y respeto Lo que dice Fargan Evidentemente Respeto a todo el mundo Y lo que dice él Pues evidentemente Lo respeto Uno de los razonamientos Que le dio Es que Si graba conmigo Una partida Ya los suscriptores No voy a dejar De repetir Y repetir Y repetir Que siga grabando Y que siga grabando Entonces pues bueno Igual no quiere hacer eso Porque no quiere Neverse en el compromiso De tener que seguir Grabando partidas Conmigo Esa fue la primera O una de las dos razones Y la segunda razón Dice que bueno Que no tiene confianza Conmigo Que no nos conocemos Y que tampoco graba Por eso Bueno Ahí lo dejo Ahí queda Lo que si os digo Es que no voy a grabar Con Fargan Ahora De momento Yo por mi Siempre estoy abierto A grabar con quien sea Incluso Ya os he comentado Que quiero hacer una crew A ver si Braster me echa un Capote Para hacer una crew Para jugar con suscriptores Bueno Para que las partidas Sean más entretenidas Evidentemente En vez de estar jugando Con gente online Que no conozco de nada O que no tengo ninguna relación Pues jugar con vosotros Que bueno Para vosotros Será incluso más divertido Y para mi Seguro que también Y bueno Prácticamente Eso ha sido Eso ha sido Las dos preguntas Que quiero contestar Esto Ya os digo Que no es un pregunta Y respuesta Quiero preparar uno Ahora Lo que pasa Es que Hay otro Hay otro Tema Que es Las grabaciones Con Con Braster Que bueno Si seguimos grabando Y evidentemente Braster está viviendo En la misma casa Que yo Y Pero Es complicado Es bastante complicado Por el tema Del tiempo Yo trabajo Yo trabajo Fuera de casa Trabajo Ya os lo dije Que en el especial De 1000 Donde trabajaba Entonces trabajo Fuera de casa Tengo un horario De trabajo Bueno Una semana Hago un horario A las dos semanas Hago otro horario Diferente Trabajo uno De cada tres fines De semana Con horarios diferentes Cada seis fines De semana Es un poco Es un poco Rollo Un poco Un poco complicado Algunas veces Quedar con Con Braster Aunque parezca increíble Es un poco complicado Que coincidamos Porque yo Cuando llego a casa Él está grabando O está con Fargan O está con Martuka O no sé No sé Si graba con más gente Lo mismo está haciendo Ahora se ha metido A hacer un juego nuevo De No sé como se llama Es parecido al Ark De dinosaurios De eso Y Bueno Él tiene su canal Y tiene que Que hacer las cosas En su canal Evidentemente Yo no puedo estar O sea Él no puede depender De De mi horario Para organizarse Su tiempo Eso es así Entonces grabaremos Cuando podamos Cuando Yo que sé Cuando nos surja la ocasión Queremos hacer un vídeo mañana Queríamos haber hecho uno esta tarde Pero Él se iba a hacer un Un tema Que luego También se le ha cancelado Pero bueno Ya Eso Que la organización Del Hostia La organización Del tiempo Alguna vez Es más complicado De lo que De lo que parece Entonces Grabaremos Cositas juntas Pero bueno Esto es prácticamente Como Praster Me ha ayudado a empezar Es como cuando Yo le enseñé A él A montar en bicicleta Yo iba con él Al principio Sujetándole La bicicleta Hasta que Buscara su equilibrio Y su pedaleo Y cuando Se soltó Pues ya Tiró con la bicicleta Y se fue Yo ya no podía Seguirle Pues Tuvo que seguir Solo Y tuvo que aprender Solo Lo pasó con mi hijo Lo pasó con mi hija Son recuerdos Que se te quedan Que se te quedan Muy grabados Ese tipo de cosas Pues Esto Digamos que ha sido Parecido Al revés Braster me ha Ido sujetando El canal Mientras arrancaba Ha hecho Todo lo que ha podido Por mi Y bueno Pues ahora Tengo que tirar Suelto Que grabaremos juntos Evidentemente que si Que me ayudará En todo lo que pueda Evidentemente que si Pero que Todos los vídeos No van a ser Con Braster Pues eso También es verdad No todos los vídeos Que yo haga Van a ser con Braster Ni con otros youtubers ¿No? Ya os digo Lo de la cara Ahora mismo Es mi Voy a dar un razonamiento No sé si Será lo suficientemente Contundente o no Ya os digo No sé Algún día Supongo que sí Pero ahora En principio No No pienso hacerlo Y lo de Fargan Siempre queda abierto No Yo no Cuando ha dicho Que no grabaría Conmigo Ahora Yo no me he enfadado Ni muchísimo menos Pero Pero bueno Ha sido Si ha sido Una pequeña decepción Porque Creo Que a mí Me hubiera ayudado El tema De grabar Con Fargan Me hubiera ayudado En mi canal Pero bueno Ya sabéis que En este mundo Jodío Cada uno Cada uno va a lo suyo Menos yo Que voy a lo mío Y bueno Ahí ha quedado la cosa Ya Ya veremos Lo que pasa Y bueno chicos Viendo aquí Esta fila de palmeras Tan bonita Y tan espectacular Creo que Os merecíais Que os dijera Estas dos cosas Y bueno Espero que Que sigáis En el canal Espero que Os gusten los vídeos Que haga De una cosa O de otra Y Ya os digo Yo siempre estoy abierto A jugar con cualquiera Me da igual Me da igual Quien sea No tiene que ser Más famoso O menos famoso Me da lo mismo Hay por ahí Gente muy buena Que tienen Poquitos suscriptores Y Yo los sigo igual Veo sus vídeos Y los sigo Exactamente igual Y Hace un calor Del copón Hablando De todo un poco Ahora marca 38 y medio Y aquí con el equipo Este parado Estoy Asfixiado Perdido Así que Voy a darle un poquito De caña Siento para allá Y bueno chicos Espero que os haya gustado Aunque sé que No os ha gustado Lo que son Las dos respuestas Pero espero que os guste El vídeo Y Bueno Pues Hasta el próximo vídeo Amigos Chao Joder Qué calor Están vistiéndome 32 grados Aquí dentro del garaje 32 grados Dentro Increíble En la calle 40 Mortal Muchacho Mortal Voy a despelotarme Que voy empapado Hasta luego Chicos Chau 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 Gracias por ver el video.